Bueno, el equipo lo ha hecho un gran torneo, ha sumado 30 puntos, la verdad que ha hecho un torneo magnífico, acaba en tercer lugar y bueno, pues ahora por la liguilla que es lo que todo el mundo quiere jugar. Fueron cumpliendo varias metas, ¿no? Los puntos, el mantener esa regularidad que ustedes tanto buscaban. Hoy tienen ya rival en la liguilla, Castigre. Sí, hemos buscado una regularidad, la verdad, hemos perdido pocos partidos en el torneo y esperemos, ¿no? Pues pelear, ¿no? Hasta el final todo lo que podamos y ya lo manejo es posible. ¿Qué te dice el rival? Bueno, pues ya lo he dicho, ¿no? Tiene al máximo goleador y una de las mejores ofensivas del torneo, ¿no? Si no la mejor y hay que estar muy concentrado y muy preparado defensivamente para contrarrestar. Pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas y ya por ello vamos. Por último, lo más importante es que tienen ya una experiencia previa de liguilla. Hoy llegan con otra experiencia, con otra posición, un tercer lugar general. Sí, bueno, cada liguilla es distinto, el rival es distinto y la verdad que, que bueno, cada partido es diferente, cada liguilla y enfrentamiento es diferente. Ale, ¿un golpe de autoridad de Pumas, el hecho de entrar en la liguilla, pensarle que posiblemente en lo económico es uno de los platillos más cortos, ¿no? Y van a enfrentar a Tigres, es la platilla más cara. Sí, bueno, nosotros tenemos nuestras armas, ya lo hemos dicho, ¿no? Con ilusión, con trabajo y con ganas, la verdad que puedes suplir, ¿no? Todo lo demás y eso es lo que estamos buscando. ¿Quién sale como favorito? ¿Ustedes que son terceros o Tigres que en las últimas en el torneo contra Pumas se las ha llevado? Bueno, ya lo digo, ¿no? En la liguilla lo de favorito es al final relativo, ¿no? Normalmente que queda más arriba suele ser favorito, pero ya te digo que nunca se sabe. El torneo pasado ganó el que quedó en cuarto lugar, entonces la verdad que no hay ninguno que sea favorito ni que no, ¿no? Son partidos que en cualquier momento se puede cantar para un lado o para otro. ¿Aleja, qué carencias ves en el cuadro de Tigres? Bueno, no te voy a decir nada, si no le estoy diciendo lo que tienen que hacer, entonces me lo guardo para mí y que el entrenador ya sabe lo que tenemos que hacer. Hasta luego. Telemundo Deportes. Telemundo Deportes.